un saludo mis queridos amigos y amigas saludos a todos los numismáticos y hoy estaré hablando sobre una moneda con un 50% descentrado y podrán observar las imágenes de esta moneda así como otros detalles que lo hacen tener mucho valor y bueno si usted le gusta aprender sobre estos tipos de temas numismáticos y todavía está considerando suscribirse pues espero que hoy sea un buen día en que se suscriba es completamente gratis y no se olvide activar la campanita para que reciba notificación cada vez que someta un nuevo vídeo aprovecho para dar las gracias por su comentario y sobre todo por compartir mis vídeos en sus redes sociales y bueno observen la moneda de 1919 el standing liberty de 25 centavos calificado como xf 45 y fue certificado por pcgs y fíjese que great collection punto com ofreció en la colección de just having fun esta moneda con un error con un 50 por ciento descentrado y a menudo no se puede adivinar verdad que moneda emociona más a un coleccionista bueno que una moneda con este tipo de error es un dramático error de parte de la casa de la moneda de los eeuu con una circulación ligera que está acuñada al menos con un 50 por ciento fuera del centro lo que le dice en inglés el off center para los que conocen de las monedas standing liberty olvídese de la designación full head en este caso este ejemplo no tiene cabeza y está dividido en dos por el torso lo que queda visible en el lado anverso o sea y pueden observar que es la mitad de las letras del lema en dios confiamos y liberty de la cadera a los pies y una fecha bueno distorsionada pero visible en el lado reverso de la moneda las alas de la águila están casi completas pero las estrellas y la leyenda se desvanecen en el planche plateado plano que bueno que ya se ha adquirido como un tonito un poquito oscuro no de hecho para mi sorpresa esta moneda de 1919 standing liberty de 25 centavos y con un 50 por ciento descentrado se está vendiendo en great collection puntocom y la oferta final va a ser el domingo 21 de mayo del 2023 bueno hasta el momento la oferta más alta por el drástico error de acuñación es de 18 mil 500 dólares y esto es después de 133 ofertas es bastante la oferta de muchos coleccionistas veremos a ver si existe más cambio pero si desea ver la moneda les voy a dejar el sitio web en la cajita de información aquí abajito del vídeo y verdad que este error descentrado se ve espectacular no de esta serie de standing liberty y bueno sin duda será la pieza central de la colección de cualquier entusiasta de dicho error y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo si le gustó este tema pues apreciaría un like un dedito arriba como una forma de apreciación a mi trabajo también quiero dar las gracias porque sé que muchos de ustedes comparten mi vídeo en sus redes sociales bueno para que continúe progresando nuestra familia en este canal muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye bye qué 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 Gracias por ver el video.